Buenas tardes, me presento brevemente. Mi nombre es Marta Sesmero, soy especialista de mercado en la oficina comercial de Miami, de Perú de Miami. Compartimos labor en este país con otras tres oficinas comerciales, en Los Ángeles, en Washington, en Nueva York. Entre todas, con la extensión del país, nos repartimos el área, en concreto nuestra oficina, lo que tiene que ver con la oficina sureste del país. Entonces, en esta presentación voy a hablar en general del mercado de Estados Unidos, pero haciendo una oficina especial en la zona sureste. Y bien, ya podemos entonces comenzar con las diapositivas. Hablaremos entonces del mercado de la costa sur de los Estados Unidos. Nuestro consejero económico y comercial es Erika Ponte. Y ya en la diapositiva número dos, vamos a ver una relación del contenido de lo que voy a estar explicando brevemente en la presentación. Comenzaremos hablando del perfil de Estados Unidos como país, comentaremos también datos de importaciones en Estados Unidos y sobre todo de las que proceden de Perú. También, muy importante, comentaremos cuáles son los principales requisitos para exportar productos a Estados Unidos, hablando también de las oportunidades comerciales que representa este mercado para los productos peruanos. Y finalizaremos con una breve descripción de la labor que hacemos en la oficina comercial de Miami. Bien, la siguiente lámina. La mejor manera para entender el mercado de Estados Unidos es ver en primer lugar una foto de lo que es el país. ¿Cuáles son las principales características? Bien, en economía, el PIB, el PIB, el PIB, alcanzó casi un 2% en el año 2013. Esta es una cifra estimada por el momento, pero sí presenta un crecimiento. En materia de desempleo, justo en enero de 2014 se ha publicado el dato más bajo de los últimos cinco años, el 6,6%. La balanza comercial es negativa, significa que Estados Unidos importa del exterior más que exporta. Esta balanza es de 38.700 millones de dólares. Y como dato de referencia, el número de empresas en el país es superior a los 27 millones. Esto es un dato de 2007, por lo que probablemente a estas alturas estemos hablando de un número bastante más alto. En cuanto a la demografía, es el tercer país más poblado del mundo. Cuenta 316 millones de habitantes, de los cuales casi un 17% son hispanos y un 13% son afroamericanos. Esto es importante, estamos hablando de 53 millones de hispanos y de 41 millones de afroamericanos. También presenta un gran porcentaje de obesos, es el índice de obesidad más alto del mundo, es el 35.7% en adultos. Y el 25 de la población tiene 50 años de afroamericanos. En cuanto a las calculaciones de educación, el 85.7% son graduados en educación secundaria y un 28.5% son graduados universitarios. Entonces, mientras ver un poquito cuál es la foto, como decía, de Estados Unidos como país, pasamos a la siguiente lámina. Vemos una relación de los 10 principales productos que Estados Unidos compra del exterior. Si vamos leyendo la lista, vemos que tenemos aceites de petróleo, vehículos de motor, teléfonos, máquinas portátiles, laptops. Entonces, en general, hacen referencia a hidrocarburos, a vehículos y a máquinas de telecomunicaciones. En la siguiente lámina, vemos la evolución de estas importaciones, el total de productos de Estados Unidos que importa del exterior. En el año 2012, sobrepasó los 2 billones de dólares. Y ya las cifras últimas que han salido para 2013 indican que más o menos se ha mantenido, este dato estaría por los 2,2 billones de dólares. Ha habido un pequeño decrecimiento de 0,5%, pero bueno, más o menos se mantiene estable. En estas importaciones del mundo Perú, aquí en la lista de la derecha, vemos que está como proveedor número 44. Bien, las buenas noticias es que para 2013 estamos en el puesto 40, hemos extendido cuatro puestos. El cuadrito que tenemos abajo, en azul, indica la oculta de entrada de importaciones por el sureste de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Es el porcentaje de importaciones de productos de compra a Estados Unidos que ingresa al país por los puertos de la zona sudeste de Estados Unidos. Observamos que ha habido una tendencia creciente. En 2012 tenemos casi un 35% y las cifras disponibles para 2013 hablan también de una cuota de alrededor de 34% para el total de importaciones. En la siguiente lámina vemos una relación de los principales productos que exportamos desde Perú a Estados Unidos. Entre los productos urbanos más demandados por Estados Unidos en los últimos años incluyen los metales preciosos, sobre todo el oro y la plata en bruto, hidrocarburos, café, escárragos y textiles de algodón. Otros productos agroindustriales de gran interés en este país, productos peruanos, son las uvas, el café y el cacao orgánicos, los mangos, los cítricos, pimientos, páprica, alcachofa y el colen. Además, gran cantidad de nuestros productos naturales han llegado a adquirir relativa y conocida importancia en las industrias de alimentación y también en la de suplementos y de cosmética. En la parte de los textiles, nuestra industria es realmente reconocida por la producción de fibras naturales de alta calidad. Entonces, esto viene respaldado con el trabajo que llevamos realizando con marcas reconocidas a nivel mundial como Abercrombie y Polo Radcliffe, por ejemplo. Ya pasando a la siguiente lámina, la lámina número 7, vemos ahora sí las importaciones peruanas en Estados Unidos. Es decir, ¿qué productos, qué producción ha tenido estas exportaciones de productos peruanos en Estados Unidos? Tenemos que precisamente desde el fin de la crisis financiera en 2009, esta tendencia ha llegado incluso a superar los niveles que los datos que había anteriormente la crisis. Los datos de 2013 muestran un crecimiento de 23,6% con respecto a lo que vemos ahí en la gráfica de 2012. Y esta ficha, estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares. En el cuadro en azul, vemos lo mismo que anteriormente. Esa es la punta de entrada para las importaciones peruanas, en este caso, por el sureste del país. Vemos también una tendencia creciente. En 2013 ya estamos hablando de casi un 49%, ha subido bastante de los productos peruanos que ingresan por el sureste de Estados Unidos. En la siguiente lámina vemos un mapa de Estados Unidos. Aproximadamente hemos dicho el 40% y el 9% de las exportaciones peruanas ingresan por el sureste. Entonces, los productos sobre todo comprenden pescado y crustáceos, vegetales, raíces, tubérculos. También productos farmacéuticos, artículos de cuero, productos de cerámica y prendas de vestir. En la siguiente lámina, tenemos ahí cuáles son los principales requisitos para exportar a Estados Unidos. En primer lugar, tenemos unos aspectos básicos que nadie nos obliga, pero son necesarios si queremos realmente acertar con el empresario americano. El empresario americano valora un alto grado de seriedad y de puntualidad en la entrega del producto. También es necesario contar con una oferta bien definida. Es decir, tener claro qué producto queremos usar, conocer nuestro mercado objetivo y sobre todo que esta oferta y que nuestro producto tenga una sostenibilidad en el tiempo, que no tengamos una orden ahora y de repente no podamos seguir vendiéndoles más, sino que podamos hacer frente a una serie de pedidos frecuentes o regulares. También es recomendable contar con un buen representante en el mercado americano, como país destino, y contar con una página web donde el empresario y el jugador puedan ver la imagen de la empresa. ¿Se fijan certificaciones? Pues, bueno, es importante tener en cuenta que las certificaciones exigidas para todas las importaciones, son el certificado de origen, la factura comercial y un listado de contenido o packing list. Además, otros requisitos fundamentales incluyen el registro con la FDA. La FDA es la Autoridad en Seguridad Alimenticia para el caso de alimentos, cosméticos o fármacos. También la FDA presenta en su página web un listado de cuáles son las sustancias que van prohibidas, en caso de ingresar en Estados Unidos, lo cual nos tendremos que asegurar de que lo que queremos exportar al mercado americano que no esté permitido y, además, hay que cumplir con unas buenas prácticas de manufactura en todo el proceso de producción. Deberemos también aplicar correctamente las reglas de etiquetado de los productos y seguir las reglas dispuestas por el Tratado de Libre Comercio para el ingreso de cada producto. En la siguiente lámina estaríamos hablando de las oportunidades comerciales para los productos urbanos que hemos identificado en nuestra oficina comercial. En primer lugar, quisiera decirles que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2009 ya han pasado cinco años y el intercambio comercial entre ambos países ha aumentado en más de un 5,5%. Este incremento, pensamos, podría mantenerse por las posibilidades que ofrece este país para nuevos productos, nichos o segmentos de mercado, incluso también nuevas rutas de exportación. En el punto número 2 vemos los nuevos productos. Precisamente las características que comentábamos de la población americana van a definir el cliente potencial de los próximos años. Este territorio, el de Estados Unidos, supone el principal mercado mundial para las prendas de vestir, para el mercado de cosméticos y nutracéuticos. Además, en los últimos años hemos visto una tendencia creciente de búsqueda del consumidor por unos estilos de vida saludables y se ha reflejado en una mayor demanda de productos naturales a todos los niveles, en la industria de alimentos, en la industria de cosméticos, textiles, artículos de decoración e incluso materiales de construcción. Por ejemplo, se podría aprovechar la gran demanda que existe de determinados productos que son cultivables en Perú, pero que cuentan con una poca oferta a nivel mundial. Por ejemplo, hablamos de la chía, de la quinoa o incluso de arándanos, que son gran demandados en este país. Por otro lado, también se podrían aprovechar segmentos de mercado a través de las certificaciones orgánicas, certificaciones COSER para el segmento de población judía, halal para los humanos, por ejemplo. Además, en este link que vemos a continuación tenemos el listado de productos permitidos para ser importados en Estados Unidos. Esto es en referencia a productos alimenticios pescos. En este caso se podría, entre ellos, enumerar a la piña o la lechuga como ejemplos. En el punto número tres tenemos nuevos nichos y zonas de exportación. Estados Unidos es un mercado tan extenso y tan dinámico que podría dar cabida a la identificación de nuevas oportunidades fuera de las zonas que tradicionalmente han venido destacando, como Nueva York, Miami o Los Ángeles, donde podríamos encontrar nuevos nichos de mercado por exportar en corto, medio y largo plazo. En la siguiente diapositiva, la diapositiva 11, vamos con las nuevas oportunidades que nuestra oficina comercial identifica. Siempre estamos permanentemente analizando el mercado para buscar nuevas oportunidades para el producto peruano. Entonces, las más relevantes quizás en nuestro plan de trabajo son estas. En primer lugar, las compras gubernamentales. En referencia a este tema, el Tratado de Libre Comercio ofrece la ventaja a pesar de poder participar en el sistema de licitación de varios estados. En concreto son 10 incluidos Puerto Rico. Cada uno de estos estados obviamente va a comprar en base a sus propias necesidades. Y por eso suponen oportunidades individuales que se podrían explotar. Estamos hablando de Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Mississippi, Nueva York, Oklahoma, Puerto Rico, Texas y Utah. Además, adicionalmente a estos que están incluidos en el Tratado de Libre Comercio tenemos otros estados que no forman parte de este tratado pero no tienen ninguna restricción para que se pueda participar como proveedor peruano en igualdad de condiciones. Estos son Carolina del Norte, Rhode Island y Wisconsin. Bien, entonces, pasamos a la industria de cruceros que es el siguiente punto. Esta industria presenta potencial de más de 6.000 millones de dólares en productos y servicios. Según datos, para que se hagan una idea, según datos del puerto de Miami, que es el principal puerto mundial de cruceros, en solo un crucero cada semana se compran 32.240 piñas frescas y casi 13,5 toneladas de café. Esto es solo algunos ejemplos de los más de 1.500 productos que abastecen en un crucero. Por otro lado, hay que destacar también el potencial que pueden representar incluidamente algunos estados como es el caso, por ejemplo, de Puerto Rico donde recientemente nuestro consejero económico comercial, Erika Ponte, hizo una visita comercial, se reunió con las instituciones allá y se ha identificado por el potencial que puede ser utilizado en particular para las industrias peruanas. Y bien, ya en la siguiente lámina, la lámina 12, vemos un poquito la descripción de lo que hacemos o cuál es la labor de nuestra oficina comercial aquí en Miami. Nosotros nos encargamos, trabajamos para promover las exportaciones peruanas en Estados Unidos para atraer la inversión extranjera de inversores americanos del sur y para promocionar el truco a destino turístico de un consumidor americano. Como actividades para desarrollar estos objetivos, podemos enumerar las ferias y eventos, en algunos casos participamos directamente en las ferias, en otros casos coordinamos desde aquí con Perú y en otros casos difundimos entre los compradores americanos como el caso por ejemplo de Spalcetaria o Plumoda que está ahora mismo a la vuelta de la semana. También elaboramos agendas y apoyamos en misiones comerciales tanto directas como inversas de peruanos, empresarios peruanos que quieren ingresar o quieren conocer el mercado americano y viceversa. También resolvemos consultas comerciales de empresas peruanas y de empresas americanas. Tratamos de poner en conjunto la información más o menos hasta la fecha en lo que va de año nos llevamos un mes y medio escaso y ya hemos resuelto más de 20 consultas. También hacemos labor de investigación, inteligencia de mercado, identificamos, analizamos cada sector en su regulación, elaboramos informes económicos y comerciales cuando es necesario. y por supuesto para todo ello estamos regularmente en contacto con las autoridades y las organizaciones tanto aquí en Estados Unidos como en Perú. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre ahí lo tiene en pantalla, ahí está nuestro email. Muchas gracias, Marta, por la presentación.